Si hay un acto que representa a la democracia, es este, aunque muy sencillo, es trascendental. Tanto que lograrlo implicó crear, hace 72 años, una entidad que lo organice. Las primeras elecciones se remontan a 1810, pero reinó tanto la desconfianza que obligó a buscar soluciones después de la muerte de Gaitán en 1948. La historia de la organización electoral es bastante amplia. Por ejemplo, en 1888 y 1910 tuvo lugar el Gran Consejo Electoral. Posteriormente, en 1934, se crea la Oficina de Sección Electoral como dependencia de la Policía Nacional, la cual estuvo a cargo de la Segunda Electoral. Luego, en 1935, se crea la Oficina Nacional de Identificación Electoral como dependencia del Ministerio del Gobierno. Y finalmente, con la Ley 89 de 1948, se consolía la organización electoral. Como parte de la solución a la sangrienta confrontación política, decidieron crear la Registraduría Nacional del Estado Civil para identificar a cada ciudadano y para organizar con transparencia todas las elecciones. Para lograrlo, la Registraduría se ha valido de varias estrategias y ha alcanzado logros particulares. Una tinta sirvió para marcar un dedo de cada votante. Así buscaban evitar fraudes. Con solo nueve años de vida, la Registraduría organizó el plebiscito de 1957, clave en la historia por dos razones. Las mujeres votaron por primera vez. Y lo hicieron en la iniciativa que buscaba un acuerdo entre partidos políticos con el Frente Nacional. Y si de avances tecnológicos hablamos, la Registraduría ha jugado un papel fundamental para pasar a guardar los datos de los colombianos en estas tarjetas, con todos los riesgos que eso implicaba. En los años 70, llegaron los primeros computadores para iniciar a digitalizar los procesos. Era la época en que una maraña de cables telefónicos servían de base para recolectar los datos de las elecciones de cada región. Hasta 1985, los alcaldes eran designados por los gobernadores. Sin embargo, en 1986 se aprobó la elección popular de alcaldes. Y dos años después, en el 88, se eligieron los primeros mil nueve mandatarios municipales por un periodo de dos años. Con este suceso, se buscaba dejar a un lado el centralismo y se impulsaba una visión de país más cercano tanto a la ciudadanía como a los territorios. Estas son las últimas informaciones subministradas por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los años 90 marcaron otra ola de renovación tecnológica en un momento histórico. Actualmente, se está diseñando una infraestructura tendiente a desarrollar procesos y procedimientos que garanticen elecciones ágiles. La séptima papeleta del 11 de marzo de 1990 fue el comienzo del proceso que convocó a la Asamblea Nacional Constituyente. El resultado es la actual Constitución de Colombia. Y con esta proclamación del 4 de julio de 1991, el pueblo colombiano no solo conservó su derecho a elegir, sino que amplió sus posibilidades de participar. En las elecciones regionales de 2007 se utilizaron por primera vez los chips inalámbricos de identificación por radiofrecuencia, la cual garantizaban que el material electoral correspondiera a las mesas de votación designadas. Este y otras herramientas tecnológicas que se han utilizado en los procesos electorales de Colombia han sido importantes, pero es necesario seguir avanzando y ampliar las modalidades para ejercer el derecho al voto, fomentando la participación ciudadana en los territorios con una legislación actualizada que continúe fortaleciendo y protegiendo la democracia del país. Participar, según la norma vigente desde hace 34 años, implica mesas, cubículos, tarjetas electorales y urnas. Votar de forma presencial es la única opción. A pesar de eso, el trabajo de la registraduría hoy es motivo de orgullo por la rapidez y precisión para identificar a cada colombiano y para entregar resultados electorales. Y está lista para seguir respaldando la democracia en las nuevas circunstancias que traen los tiempos modernos. Nosotros votamos desde que somos repúblico, pero hubo diferentes etapas en este proceso de votación. Los de primer orden tenían ciertos requisitos de educación, de ingreso y de propiedades, y los de segundo orden tenían que tener aún más, unos límites más altos de propiedad y de ingreso. Se expandió por un periodo muy corto el sufragio universal masculino, donde cualquier hombre mayor de 21 años, independientemente de su ingreso o su nivel educativo, podía votar. Esto incluía además a esclavos que acababan de obtener su libertad. Volvemos al voto indirecto y a otra vez de restricciones en el sufragio de quienes podían votar, restricciones de ingreso y de educación. Solamente hasta la Asamblea Constituyente de 1954, finalmente pasó el derecho al voto y las mujeres pudieron ejercerlo por primera vez. Lo interesante es que en ese plebiscito hubo unos departamentos, por ejemplo, donde más mujeres, era la primera vez que podían votar, más mujeres votaron que hombres. Habían como asociaciones de los bolivaristas mucho más cercanas al Partido Conservador y los liberales mucho más asociados a los santanderistas, por ejemplo. A pesar de que se desarrollaron estos partidos y se fundaron a mediados del siglo XIX, dentro de ellos han existido grandes divisiones y adicionalmente siento que precisamente porque hemos tenido dos partidos políticos la polarización ha sido extrema históricamente. Entonces estuvimos por más de 100 años en una Colombia donde la exclusión política era altísima. Quien llegaba al poder cambiaba las reglas de juego, imponía su propia ideología y cambiaba las mismas instituciones de tal manera que se asegurara poder quedarse en el poder y mantener una hegemonía. La abstención en Colombia, nosotros históricamente nuestra abstención ha sido bastante alta, rondando el 50% a comienzos del siglo XX, cuando el sufragio estaba bastante restringido, alrededor del 5% de los hombres podían votar y cuando ya se extendió igual seguimos con una abstención altísima. Yo creo que hay un tema de falta de confianza en las instituciones que es importante. Ese pensamiento que votar no va a cambiar absolutamente nada, que siempre van a ser los mismos y que hay mucha corrupción también de por medio, que no existen como unos beneficios directos, por ejemplo, de votar. Ah, bueno, y una falta de representación también política importante.